¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo voy a hacer otro review, haul, unboxing de una peluca que me enviaron. Y esta vez es de Eva Hair. Abajo van a estar todos los links de sus redes sociales, de todo lo que quieran ver de la página. Me mandaron una peluca de las que yo quisiera y aquí dentro está. Vienen esta cajita, es rectangular. Aquí sale el nombre, aquí dice la página web y el correo. Y como ven está un poco machacada por correos, como siempre. Estas las envían por FedEx y la página de Eva Hair envía a todo, todo el mundo. Y así es lo que viene. Ayer obviamente la abrí, le corté el cosito este que tiene como de la mallita. Y aquí está. Venía con la etiquetita acá de la compañía de Eva Hair. Ahí dice su nombre. Acá atrás salía la descripción del producto y acá, aunque no se ve mucho, dice la SKU de la peluca. Y se la corté ayer porque dije, ¿para qué la voy a estar cortando en cámara? Dentro de la caja viene, obviamente, la peluca. Es esta. Tuve un problema porque yo había elegido otra peluca, pero no la tenían en la tienda. Entonces iba a demorar más en enviarle y al final elegí otra. Al final terminé eligiendo esta, que está muy linda. Después les voy a contar cuál es la peluca. Y también dentro de la caja vienen estas mallitas que son como de panty. No sé, se supone que son mejores para las pelucas. Yo nunca he tenido de estas mallitas, pero dicen que son mejor. Porque es como una calma falsa. O algo así. Y también dentro venían regalitos. Porque cada cierto tiempo hacen como estas promociones de que si compras una peluca te viene de regalo, no sé, un choker. Pues me mandaron cuatro chokers. ¿Por qué? No lo sé, pero están hermosos. Me gustaron más dosis. Así que, bien, muchas gracias. Y aquí sale la SKU de la peluca. Ahora vamos a los que nos concierne. La peluca. Este modelo, se lo voy a poner en la pantalla. Un pantallazo de la página. Me gustó mucho por las siguientes razones y obviamente se las voy a gustar bien. Esta peluca me gustó mucho porque además de tener el frente así como de raíz, que es más bonito, se ve más natural y bla, bla, bla. Porque por dentro tiene completo de malla. No tiene como esas divisiones como, no sé, como las otras pelucas que he mostrado anteriormente. Sino que esta está forrada completa. Entonces, eso hace que se vea mucho más natural a la hora de peinarla. Si es que yo quiero hacerme trenzas o algo así, se va a ver mucho, mucho mejor. Y eso me gustó mucho de esta peluca. Además, tiene los famosos clips que se ponen entre medio del cabello. Tiene uno, dos, tres. Lo cual me parece súper absurdo que tenga una de estas mallas y que tenga un clip acá, siendo que no se lo voy a poder ensartar. Pero bueno, son pequeños detalles. Y trae los ganchitos acá atrás de esos que son como de sostén. Ahora voy a pasar a la parte que todos quieren, que es ponerme la peluca. Ahora me voy a poner la malla aquí para que vean cómo me pongo estas mallas. Estas como de panties. Ah, lo mejor es que venían dos. Venían dos mallas. Entonces ahora tengo una aquí de repuesto y esta, que esta la saqué ayer. Y nada más me la pongo así. Voy a parecer una calva. Así me tiro el pelo hacia atrás. Y como yo tengo el pelo súper corto, es más fácil ponerlo dentro de la mallita. En sí, esta mallita es un poco más complicada que las otras, las que tienen como abierto por dos partes. Pero me gusta el hecho de que te dejes como la cabeza con un tono más parejo. No como la otra, que como tiene hoyitos, yo que tengo el pelo de color, se me ve el pelo de color en la malla de la peluca. Pero igual, me gusta. Siempre había querido probar de estas mallitas. Ahí está todo en mi pelo. Soy una calva alien y me voy a poner la peluca. Me la voy a poner como siempre me pongo todas mis pelucas. De esta forma. Pongo el centro aquí. Me tiro esto hacia atrás. Y voy a ponerme los famosillos clips dentro del pelo, que duele un buen. Yo corté la cosita esa como el lace. No, no recuerdo como que se llama. Lo corté lo más al ras que pude para que así se vea más naturalín. Pero creo que aún me falta un poco por cortar. Y así queda la peluca. ¡Me encanta! Es muy, muy larga. Lo que sí, yo creo que la voy a cortar un poco para hacerla ver un poco más natural. Tiene mucho pelo. Se siente pesada, pero no tan pesada. O sea, no tan como que no la puedas utilizar. Está muy linda, súper lisa. Así se ve con los brazos. Y miren, si yo les abro acá, así es como se ve. Se ve mucho mejor que las que tienen como el, no sé cómo decirlo ya, pero esa como elástico solo, sin forrito por dentro. Así que eso es como lo que más me gustó de la peluca. Lo que sí tiene esa división acá, lo cual me complica un poco, si es que yo me la quiero peinar para el lado. Como que tiende a correrse de nuevo. Pero se puede manejar. Me gustó mucho la peluca. Además que tiene como esa similitud de tener como raíz. Y hace que se vean un poco más naturales. Yo insisto, yo creo que la voy a cortar un poco porque está demasiado larga. Y quizás la use como para el diario. Porque al ser lisa es mucho más cómoda que la otra que me regalaron de la otra tienda. Y está para nada. Como ven, brilla muy poco, pero al ser un color tan pastel, tan clarito, de por sí se ve más falsa que una peluca que sea de cabello relativamente normal. Pero, insisto, la raíz como negra que tiene, igual ayuda un poquito a que se vea más natural. En sí me gustó mucho. La calidad se siente súper rica. Se supone que tú las puedes alisar, ondular, lo que tú quieras, la puedes estilizar súper bien. Así que genial, se siente muy rica, muy fácil de desenredar. Y nada, ojalá el pelo real fuera así de suavecito porque de verdad que es maravilloso. Ah, lo otro que me gustó en comparación a otras pelucas es que no se me abre tanto el... ¿Esto? Como que no se me ve tanto el cabello real si es que me tiro el pelo hacia atrás con la otra peluca. Si así ya era como que se me abría. Pero con esta no. Está muy linda, me encantó. Está hermosa, 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 hermosa. Y eso, es muy fácil peinarla también. Pero yo creo que la voy a cortar un poco porque insisto que está demasiado larguirucha. Ya, esta peluca está inspirada en el cabello que usó Kylie Jenner por un tiempo. Que era como mentita hacia abajo y todo. Obviamente no es la misma peluca que usó Kylie pero está inspirada en esa peluca. Así que teniendo en cuenta eso se parece bastante. Pero obviamente la calidad no es la misma porque según yo la peluca que usó Kylie era de pelo real. Y esta es de pelo sintético. Así que, no sé, está muy linda. Está bella. Y tiene mucho, mucho, mucho pelo. Si ven, es como, no sé, me rica que es un poco más fácil de estilizarla. Como hacerme un moñito o algo así. Se va a ver más bonita. Espero que les haya gustado mucho este review haul unboxing. Porque es como todo en uno. Y, eh, dígame qué les pareció la peluca. A mí me gusta mucho. Me gusta que no sea tan brillante. Que se vea súper naturalita. Lo que sí tengo que arreglarle un poco el frente. Porque esta no es como la línea natural de mi pelo. Sino que se ve como demasiado redonda. Pero eso lo voy a arreglar después. Es una que le tengo que quitar un pedacito. Pero bueno. Esos son detalles. Eso es lo bueno de tener estas pelucas de Lacewick. Que la puedes estilizar un poquito mejor. Y acomodar a como realmente es tu cabello. Y eso. Yo la amé. Me gusta. La voy a cortar un poquito. Yo creo que la voy a dejar como hasta por acá. Pero la voy a cortar un poco para poder peinármela y todo eso. Así que, eh, eso. Vayan a mis redes sociales. Ahí voy a estar subiendo fotos con esta hermosa peluca. Y con cualquier otra peluca que me envíen. Para que la vayan a ver. Y también tengo un código de descuento. Se los voy a estar dejando aquí. Para que si les interesa esta peluca. O vayan a ver las otras pelucas que hay. Y hay unas pelucas maravillosas. Puedan tener un poquito de descuento con mi código. Y hacer envíos a todo el mundo. Todas las redes sociales van a estar ahí abajo. Mis redes sociales también van a estar acá abajo. Pero en todo caso se los voy a dejar por aquí. Para que vayan a darle like. Y vean mis fotos y todo eso. En especial en Instagram. Porque ahora último estoy dejando de lado un poquito Facebook. Y todo lo demás. Y eso. Así que vayan a seguirme por allá. Yo los quiero mucho. Muchas gracias por ver este video. Y si primera vez que veis uno de mis videos. No se te olvide suscribirte. Y si quieres dejar algún comentario. Yo los voy a estar leyendo como siempre. Y respondiendo. Así que eso. Estaremos viendo en un próximo video. Yo te quiero mucho. Bye.